¡Muy buenas noches mi gente! Muchísimas bendiciones para todos. Bienvenidos al mejor canal del mundo. Señores, estamos por acá como es de costumbre. Les recuerdo que desde ayer les estábamos hablando que estaríamos investigando con respecto a los operativos de cambio de tarjeta a nivel nacional, que cuándo serían. Y que la información que consiguiéramos nosotros le íbamos a pasar por acá. Pues entonces en breve les estaremos dando los detalles. Antes de que continuemos con el tema, les recuerdo que tienen que suscribirse al canal para que les lleguen todas las notificaciones. También les me gusta, si les gusta, nuestro contenido, que es obvio que les encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocable. Bien, miren señores, sin más preámbulo, ¿verdad? Vamos a comenzar. Primero, ustedes saben que nosotros tenemos un contacto con la Administradora de Sociedad Social y nosotros le preguntamos. Miren, nosotros le vamos a poner el comentario y lo que conversamos esta mañana, lo vamos a presentar por acá. Ese es mi WhatsApp. Si lo pueden ver, que lo tenemos por ahí conectado a la PC. Mírenlo por ahí. Y bueno, yo no voy a poner ni el rostro de él, ni voy a poner, yo creo que se va a ver el nombre, pero no se va a ver el número ni nada de eso. Miren, por acá dice, buenos días, ¿cómo va todo? Yo le escribí, luego le escribí, quiero hacerte una pregunta. Y le dije su nombre. Y le dije entonces, si ya tienen fecha, yo le pregunté, que si ya tienen fecha para iniciar los operativos de cambio de tarjeta a nivel nacional, como dijo la Administradora de Sociedad Social, que lo estaría haciendo. Entonces, él me contesta, buenos días, santo, ¿cómo estuvieron tus vacaciones de Semana Santa? Él me escribió, yo eso no le contesté, pero así le contesté. Entonces, luego él me dice, con respeto a los operativos, él me dice, aún no hay fecha. Oigan bien, presten mucha atención para que no me sigan preguntando sobre el mismo tema. Dice, aún no hay fecha. Estamos coordinando el cronograma para establecer la fecha de inicio. O sea, que ellos están trabajando, todavía no hay una fecha fija, pero sí están trabajando en el cronograma de los operativos a nivel nacional. Pero escuchen otra información que me da aquí, donde me dice, depende de la disposición del plástico. Desde que el banco tiene la tarjeta disponible, se montan los operativos. O sea, que prácticamente no depende de la Administradora de Sociedad Social. La Administradora de Sociedad Social lo que hace es que hace la solicitud. ¿Comprende? Lo que le quiero decir es que a pesar de que al parecer ya se está trabajando para el orden cronológico de cambio de tarjeta a nivel nacional, no hay una fecha. Sí se está trabajando en el tema, pero no al fecha de inicio, para que sepan eso. Hay otro tema que nosotros queremos conversar por acá y es que me estaban preguntando con respecto a un bono de mil pesos. Señores, me lo han estado preguntando en los grupos personales y también me lo han estado preguntando por Instagram. Que si era verdad que se había puesto un bono de mil pesos. Señores, ustedes saben muy bien que nosotros hemos dicho muchísimas veces por acá que en Semana Santa no pusieron ningún bono. Señores, no pusieron bono para la aventura de Semana Santa y van a poner bono ahora. Olvidémonos de esos bonos. Enfoquémonos en los problemas que hay, que son reales de forma insuficiente. Los bonos escolares que los van a poner ahora, en el mes de abril, ¿verdad? Pero olvídense de que de esos bonos en la tarjeta, porque no hay bonos en la tarjeta en estos momentos. ¿Comprenden? Por otro lado, señores, a pesar de que yo dije que no le seguiría tratando temas políticos, hay temas que a veces hay que tratar, ¿me entiendes? Y vamos a ser breve, pero nosotros les queremos presentar una encuesta que se hizo hace varios días ya. Y yo sé que ustedes la vieron, pero yo he querido, a pesar, como vi que hoy salió una encuesta que salió en la Galo, que no creo que hay algunos puntos que yo no estoy de acuerdo con ella. Sí estoy de acuerdo con esta parte, donde dice que una encuesta revela que el 60% de los dominicanos no quieren reelección del presidente Luis Abinader. A mí me gustaría, ya que estamos tratando este tema, o yo estoy tratando ese tema, me lo escriban en los comentarios, ¿verdad? Si usted está de acuerdo que el presidente se revela o no. Incluso, incluso, vamos a ver si más adelante hacemos en un directo una encuesta. Por ejemplo, mañana, ¿verdad? ¿Oye lo que vamos a hacer? Mañana. Mañana, en la transmisión que siempre hacemos las 8 de la mañana, vamos a hacer una encuesta para ver cómo va el asunto, si está de acuerdo o no, que el presidente se realiza, ¿verdad? Y así vemos, podemos medir las cosas como van, de manera política. Nosotros seguimos, señores, de manera pendiente. Yo sé que a veces ustedes me buscan a las 7 de la noche, y muchas veces yo no logro subir los videos a las 7 de la noche por algunas situaciones, pero siempre lo hacemos de 7 a 8. Lo importante es que nosotros siempre les subimos las informaciones. También estamos tratando otros temas. A veces también subimos informaciones de Súperate por el canal Tendencia TV, ¿verdad? Y déjenme decirles que también por el canal La Voz del Pueblo. Son tres canales que tenemos, señores. Son tres proyectos que ya hay uno que pronto, que es de Tendencia TV, vamos a tener resultados, ¿me entiendes? Desde nuestro trabajo y pronto que el canal La Voz del Pueblo se convertirá en un canal de entretenimiento más adelante. Pero hasta que no comencemos con el entretenimiento, no les vamos a pasar esas informaciones, los enlaces por acá. Así que ya ustedes saben, para mí fue un placer compartir estas informaciones con ustedes. Chao, se les quiere mucho. Y hasta la próxima. Nos vemos mañana a las 7, señores. Ah, ahorita, después de las 8 de la noche, posiblemente como a las 9, por el canal La Voz del Pueblo en vivo y en directo. Chao, se les quiere mucho. Y hasta la próxima. Chao, se les quiere mucho.